Hola chicos, ¿cómo estáis? Otro día más conmigo y hoy os voy a enseñar un vlog que voy a hacer, voy a ir en motos en quads por el desierto, voy a grabarlo todo, ya que hoy es un día muy especial porque me encantan realmente las quads, realmente no sabía que iba a hacer esto, ha salido de imprevisto, así que voy a aprovechar, lo voy a grabar todo y así veis un poquito como es el desierto de Dubai, etc. Ahora estoy desayunando, en este vaso tengo avena, proteína con agua caliente, ¿vale? Como en los hoteles he ido a entrenar en ayunas porque ayer fallé un poquito la dieta y digo pues hoy entreno en ayunas, ¿vale? Pues a entrenar en ayunas al terminar vine para aquí, pedí algo de comer, no tenía nada realmente de la comida que, en plan, nosotros comemos ya nos entendemos, los fitness, etc. Así que fui al supermercado, cogí avena de esta rápida, la traje, puse el calentador este que te viene en el hotel de calentar el agua para el café, puse calentar agua y puse avena con proteína. Y nada, ahora arrancaré el día y veis un poquito como es todo, ¿vale? Vamos. Vale, gente, hemos venido a hacer cuat aquí, como ya veis, en el desierto de Dubai. Me he tenido que traer mi especialidad y es esto. Es un snack, si sale una mujer, significa que es sal, que no tiene grasa. Bueno, como no hay para comer nada, pues he cogido esto para picar y haremos todo el día ahora con cuat y después iremos a hacer una cena. Vamos, yo os enseño. Vamos, yo os enseño. Vale, hemos terminado de hacer las quats, ahora nos iremos a safari. Bueno, como me ha entrado la hambre, voy a comer el papo en este, en la bicicleta, no se quiera... No se aguanta la cámara, tío. Bueno, pues ya la grabó después. Estamos yendo a hacer un tour safari. Me ha dicho que no hay animales. No hay cosa seria, no hay leones, ni hay tigres, ni nada. ¿Qué dices que vamos a encontrar en el safari? Safari dune bashing. ¿Qué dices que vamos a encontrar en el dune bashing? Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas, muchas cosas en este país, en este, bueno, sí, en este país, que sea los emiratos, aprendes muchísimo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.